¿Cuál es el beneficio o apoyo que van a recibir? Ella le planteó al presidente la situación de los ciudadanos ucranianos que están en los hoteles. El presidente se comprometió a que no pasarán trabajo esos ciudadanos ucranianos durante la República Dominicana. Se ha instruido al Ministerio de Turismo para que maneje la situación de cada ucraniano que esté en el país. Más el 13. Entonces, entre los otros puntos que se le planteó al presidente fue un canal permanente con el gobierno y ella como representante del gobierno ucraniano en la República Dominicana, el cual fue aceptado inmediatamente por el presidente y designó dos funcionarios para que tengan ese canal de comunicación permanente con la honorable cónsul de Ucrania en el país, para que cualquier situación que suceda con un ucraniano sea manejada inmediatamente entre ella y los representantes del gobierno. ¿Cuáles son esos funcionarios? La viceministra de Turismo y el director del Instituto Dominicano en el Exterior. Vamos a ver. Del INDIC. El viceministro de Relaciones Exteriores. Ellos dos estarán en una constante comunicación para que cualquier caso que afecte a cualquier ciudadano ucraniano en la República Dominicana se le atienda inmediatamente. Espérate que no sabemos. De hecho, hoy se está trabajando con los hoteleros y con los tour operadores para que se maneje la situación de los ucranianos que están en los hoteles, para que no tengan situaciones de incertidumbre durante esta situación en Ucrania. ¿Cuántos ucranianos hay en el país al día de hoy? Ese número varía. Porque tenemos ucranianos que vienen con tus operadores, hay otros que vienen como turistas independientes, y hay otros que son residentes de la República Dominicana. Eso no tiene problema porque ya residen aquí. En la actualidad, ¿todas las intratomianas de Ucranianos? 1.800 o 2.000 ucranianos. Están en los hoteles. En los hoteles. La primera persona se va de Armonia, un poco de Ucrania, ahora que acaba de ir en casa. Con amiones, el día 4 tenemos de República Dominicana y de Amsterdán. 180 personas se van más. Todo día se va más, más personas. Lo que ella quiere decir, que a partir de mañana, diferentes ciudadanos ucranianos que tienen familiares en otros países que no están en el conflicto, empezarán a salir voluntariamente para estar con sus familiares que están en otros países que no están en el conflicto. Pero el gobierno dominicano se comprometió que no presionarán a ningún ciudadano ucraniano para que salga de un hotel por falta de recursos. Eso fue un compromiso del presidente y fue muy enérgico en esa decisión. Todos los puntos que fueron planteados por la señora cónsul de Ucrania en el país fueron aceptados y consensuados en el momento con los funcionarios del gobierno y el presidente en ese momento. ¿Cuánto duró la visita con el presidente? Aproximadamente 20 a 25 minutos. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? ¿No, usted, por favor? Aníbal Félix, nosotros queremos en nombre de la cónsul de Ucrania en República Dominicana agradecer al presidente de la república, a la prensa, a todo el pueblo dominicano que se ha solidarizado con esta situación de Ucrania y que no han llamado para brindarnos el apoyo tanto con vivienda como con comida y otras cosas que son necesarias para un país que está viviendo una guerra. Gracias, señor presidente. Gracias, señores de la prensa, que gracias a ustedes se está dando solución a esto. Gracias, señor presidente.